muy bien amigos hoy pues ya saben vamos a utilizar estas detection balls que son bien super poderosas tenemos un player allá arriba no sé si sea 1 o 2 aquí ando con esa granada ah se hicieron amiguitos picotazo venenoso bro sorry 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 uy peso muchísimo peso muchísimo ay no me pegues ah ya lo abrieron ya lo abrieron bro ya lo abrieron ya estoy lleno bro este que les puedo decir también un cpu para vender uy es que si me lo quiero llevar ah estamos en reset excelente excelente estamos en reset así que podemos agarrar cositas aquí cositas bellas y hermosas me parece muy bien vale primero que nada por si alguien quiere brincar o pasarse por aquí vamos a ventas por si alguien quiere pasar por aquí a huevo los abre es que están bien bañadas estas detection ball están bien bañados picotazo venenoso picotazo venenoso vale volvemos otra vez a checar a ver si tenemos algo a ver si tenemos algo de cripto dime por favor que si bueno la sks me sirve para las balas oh no me salió pero bueno son muy buenos esos aquí también justamente ahí gracias en todos lados que me gasten un mp 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 pero no se lo quieren gastar en las detection balls así que por mí mejor no porque no me sale cripto bro voy a tirar estos bueno ese no eh si este ya no ocupo fuck no lo quiero tirar bro son 1,2,3,4 mmm voy a tirar la comida también son 4 bueno ya tenemos muchos de estos que buena onda que buena onda son 5,47 ya peso 70 ya peso 70 amigos así que ya no la única forma es estar y no es brincándonos ya vámonos pero es que si me sale ahí algo chido tengo fe amigos tengo fe disparame 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 tengo fe tengo fe vamos 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 dame algo bueno dame algo bueno yo tengo fe amigos tengo fe hola ok ok vamos dame algo bueno o sea ya sé que me dio algo bueno pero pero quiero más ni modo ni modo este tengo muchas ya balas este ok la checamos el de arriba ok ah mira tengo 69 ahora si ya puedo utilizar este que tengo 69 what the fuck porque no o sea que ahora ya 69 tampoco está bien mal o sea cuánto si 66 mira vamos dame una expansion box dame una un dragón expansion box dragón vamos no cállese qué es eso comida nada más oh bueno este sí este sí me gusta bueno pues vámonos entonces amigos vámonos de aquí entonces no voy por aquí va no voy por ahí neta px porque no me deja por el clima el aire lavado adiosito ah todavía falta el de acá va tenemos fe amigos tenemos fe bueno aquí lo dejo mientras tenemos fe tenemos fe vamos 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 no no nada chido ahí está quieto moreno quieto moreno ya ya nos vamos ya nos vamos otra partidita otra partidita con esta hermosa arma y con los picotazos venenosos muy bien amigos ya se la saben ponemos aquí uno ya va a ser el reset así que hay que aprovechar ponemos aquí el segundo y vamos a ver what the fuck porque no puedo entrar no sé por qué ay ya la puerta ya se abrió hijo de tu puta madre hijo de tu puta madre hola buenas balas hola hola que buen golpe vato andan muy poderosos what the fuck de 82 a 130 de 130 a 82 inmediato los dos escopetazos medio bien hermosos bueno pues ya va a ser el reset así que ni modo pero me dolió eh me dolieron esos golpecitos para que me avise por si alguien viene tenemos algo por acá vamos a checar de volada no no hola no nadie lo quiere está feo ya lo venden como en 40 mil o más barato vamos a ver vamos a ver quieto 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 hola me tanqueo el picotazo venenoso es la primera vez que veo eso en esta partida los bots están muy alterados dos escopetazos me pegaban bien duro y luego aparte me tanquea un picotazo venenoso vato aquí estamos jugando aquí estamos jugando brother voy a activar uno es que si lo activo me pueden activar el el mp este mp emitor entonces para que para que no me lo activen creo que seguimos igual picotazo venenoso picotazo venenoso tengo que practicar esto voy a hacerlo así vamos vamos yo quiero cripto dame cripto fuck fuck dame cripto no me jodas y luego me traje una mochilita que nada que ver porque dije yo a lo mejor matamos a uno lo looteamos pero ah no no me sale ni player vamos a esperar a ver si sale uno esperemos que si salga uy un general of army me encanta me encanta la idea ahora si lo usamos ok a ver si viene para acá el general of army excelente ahí está la cripto uy y si está aquí conmigo uff no me gusta que hago mucho ruido pero bueno no mames no me gusta jugar no me gusta jugar no me gusta jugar ¿qué? ¿qué? ¿qué tal? te chistes ¿te quieres un grupo bro? te las sacó dos veces dos pareles a un grupo bro y te perduró No, no, no. ¿Like, what's up? ¿Trying to be teammates or what? Vamos a ver si aplica a esta. Vamos a ver si aplica, vamos a ver si aplica. Oh, hold on, I'm going to fight. No, 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 no. Go to the left. Go back there and that, no, where are you going? It's on the top floor, top floor. Sorry, Al, Al, Krusty, I'm about to smoke you. Give me a second. Wow, en equipo en solitario. Pero, o sea, sin hacerse equipos, amigos. Eso es muy tranza. Una cosa, te acepto que se hagan amigos, pero así, solos, está muy tranza a esto. Play like a bitch. What? Ah, ya está ya. What? I'm not talking about you, bro. I'm in game chat. Stop hiding, bitch. With all these fucking balls of fucking... Quiero ver si cae con el escáner. Yo, bro, that fucking knife is ridiculous, bro. He keeps one tapping me with that dumb ass shit, bro. With tier six of... Sorry. Oh, mira que bonito. 59. Vamos a ver si va a regresar. Quiero saber si va a regresar. Picotazo venenoso, amigos. Picotazo venenoso. Ah, comidita. Ah, sí regresó. Bueno, aquí el botsito me va a decir... A ver, me pretende matar así, yo creo. Con humito. Vale, ya estoy en rojo. Ya no me habla, ya no me habla. Está enojado. Sí, man. Sí, man. Ya no me habla, ya no me habla. Ya se enojó, ahí viene otra vez. Vamos a cambiársela porque... Dos veces la misma no está bien. Vamos a cambiársela. Se la ponemos aquí así. Le cerramos la puerta. Bueno, primero quiero saber si me va a utilizar venganza. Sí. ¡Hala! Ya estoy en rojo. WTF. Y sin venganza, eh. A ver, ve, 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 ve. Ve campeón. ¿Picotazo venenoso? Picotazo venenoso, bro. Picotazo venenoso. Y así te la apliqué. Estaba muy enojado. Qué rip, que no sé qué. No le entendí la verdad. Vato, me tanquean los bots. Batallo más contra el bot. WTF. Dame algo bueno. Dame algo bueno. Hay un botín. Vamos a ver si me sale algo más chido por acá. Puro picotazo venenoso. Y es que el picotazo venenoso, junto con la detection ball. O sea, junto con esta hermosura. Es una chulada, eh. Es una chulada. Cinco minutitos. No, vio que ya nos vamos, ¿no? Ya le ganamos. Ya luteamos. Está poderoso. Está poderosa la bayoneta. Picotazo venenoso. Picotazo venenoso. Me parece excelente. Ah, no, no, no. Uf. Ya me estaba yendo. Me faltaba agarrar eso. Hasta me dan ganas de quedarme en los otros cinco minutos para agarrar más cripto. Pero, no sé. Como que si no me convence mucho la idea. Vámonos de aquí, amigos. Picotazo. 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 Está muy bueno el combo. Detection Ball. Más picotazo venenoso. Sabes exactamente cuándo va a venir. Y ya cuando llega. Órale. O sea. Es que está muy tranza. Eso sí. Se puede decir que es algo campero. Pues porque nomás estás esperando un momento adecuado para llegarle y atacar. Pero. Pues. En lugares cerrados. Obviamente. Esta. Esta. Arma. Es para eso. En lugares cerrados. Este. Si tú lo juegas en un montaquillama. La verdad es que no te conviene. Porque. Prefieres utilizar el Detection Ball de lejitos. Y luego ya disparar de lejitos. Pero esta arma. Sirve para cortas distancias. Por eso es un mili. Por eso ataca de cerca. Entonces. Lo aprovechamos al máximo. Dime tú qué opinas. Déjamelo abajo en los comentarios. Este. Si quieres que la siga probando esa arma. Imagínate en fábrica. O algo similar. Déjamelo saber. En los comentarios. Los voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo videito. Chao. 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 Chao.